Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, seguimos en Borderlands, vamos a por el tercer fragmento de llave junto con Temis y pues nada gente, os dejo con el vídeo Eh, tenemos misiones aquí A ver, ¿dónde? ¿En la zona esta? No tenemos casi nada ya, ¿eh? Nos queda ir a hacer la masacre cuando pues hagamos esto, supongo, que ya habrá bajado el nivel Te estaba preguntando, simplemente No, no, no queda nada A ver, ahora mismo me está diciendo el claptrack que sí que hay misiones Pero si no, pues nos vamos a por la tercera llave Dale, yo te sigo Pues vamos Zona nueva, así ya podemos hacer viaje rápido aquí Has descubierto la base, vale Debes prepararte Dale Tengo tanto dinero que creo que lo voy a pillar Ah, vale Ah, pues no es difícil esta Nivel 27 Eh, las mejoras están aquí Aquí mejoras Sí, 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 sí Madre mía Queda dinero Estoy a matar a uno y que me subo de nivel ¿Qué es eso que se oye? Que mal rollo Racks a montones Allá abajo veo hormigaraña Que si no se pone Ahí está Sube de nivel ¿Estás muy lejos del nivel? No Vale, cuatro objetivos ahora Bloodwing Es que cuando me... Hostia, cuidado que aquí también ha salido uno Está muerto Vale Hostia Corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Qué es por ahí? No sé, pero suena muy mal Una boca de alcantarilla Una boca de alcantarilla De charracos Son grandes, eh No veo nada Lo bueno por ellos Ataca cuatro veces, qué bueno Vale, lo critico a este Uno menos Ataca, ataca, ataca a este Ahí está Muerto No está mal No está mal Viene otro por detrás Viene otro por detrás, eh Vale Vale, he subido de nivel Me sacas mucho nivel Nada, acabo de subir Hace nada Cuando hemos entrado aquí Vale, voy a ponerme en punto, ¿vale? No tardo en nada Mientras recojo Billetitos Que hay por aquí Ya está Sí sé dónde va Aquí hay un punto guardado Pero no es para acá Es para allá Va a haber un punto guardado Ahí bien grande Pues toda la pinta Va a haber un bichardo florido Y hermoso Hostia Esto es un nido de racks, ¿no? No sé, es muy feo Parece un Skag Pero gigante Pues el fuego le irá bien ¿El fuego? Sí, sí Es un rack Entonces no lo sé El daño donde es En la boca Creo que sí Le estoy dando con el lanzacohetes Si quieres que le tire yo A los racks Que me van saliendo Vale, vale De momento me puedo Aléjate Es quitar el escudo Haciendo eso Es a los ojos, ¿eh? Vale, han salido Han salido racks Sí, sí, sí Despeciando en la cabeza Vale ¡Eh! Vale ¿Qué es esto? Vale, vale Creo que no os hará daño, ¿eh? Hay que saltar justo cuando pega la onda expansiva en el suelo Si saltas no te da El crítico es en los ojos Sí, sí, sí Le estoy dando Está casi Me falta la última Voy a dejarme Va, he muerto ¿Qué ha dado? Pues aquí hay varias cosas Mira esto Hostia, este revólver Eh, me ha dado otro arma De estas del infierno Joder Estás de fuego Es increíble Ojonudo Eh, aquí hay un rifle Pero creo que es peor Que el que tú llevas Aquí hay una caja de armas Está abierta ¿Por qué motivo? ¿Has abierto? Pues estas no las voy a abrir yo O sea, las dejo sin tocar Eh No, yo no he abierto esto Esto está ya abierto Ah, te reabasteces ahí de munición Sí Vale, empillo entonces yo de aquí Lo que pueda Ahora ven Sí Sí, sí Hacemos el cambio Voy yo para allá Nada, no hay mucho más No Vale Vale Bicho muerto Sí, nos queda en contra El fragmento de De la cámara Eh, mira, mira Por aquí Como he matado racks Eh, hay cosas Esparcidas Eh, aquí hay un rifle ¿Dónde? Aquí Es que no lo he visto He pillado un revólver yo Que no tiene nada mala pinta Este fuego Es peor que el mío Mierda Lo he pillado Sí, sí Lo has pillado tú Pero era peor Lo he visto Una milésima Me equivoqué de botón Y por qué arma Pero esto no es una puerta Vale Hostia, qué susto Joder Espérate Joder, qué buena puntería tengo ¿Va a volver? Vale No Quería matarlo Pues Va a estar Hostia Tienes aquí unos fotos A por ellos Ahí te he hecho Se buguea Un pájaro Aquí estará Justamente Va a ver ¿Quiere a ver a Patricia? Aunque Elena no quiere Que tratemos con ella mucho Bueno Nosotros sabemos Cómo va esto El juego está escrito Vale A ver Misiones No sé si nos van a dar Bueno Había que ir al Quinto infierno Al panel De nada Yo no Soy muy mala Vámonos Otra El problema que tiene el lanzacuete Es que he visto Que tiene mucha caída Eh, sí Para tirar a distancias No ¿Por qué no nos queda un coche? Aquí no hay más mapa Hacia abajo Hay una exclamación No sé si será un claptrap Por aquí Es que no hay zona de coche Ni nada No 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 Ojo este escudo A mí Genial Comprueba eso Qué escudo Aquí Echar un vistazo Es mejor que el mío Pero recarga más lento Me gusta mucho la recarga El mío Así que no me lo voy a cambiar El mío Es mejor que el mío Mírate lo de la recarga Que es importante Que sí que sí que es mejor que el mío En todo Espérate que me lo he puesto ya Por gastar Es mejor que el mío En todo O sea No me he gastado el dinero Para nada Esto se me da realmente bien Oh Quiero probar el revólver nuevo No es por nada Pero no hay más mapa ¿Cómo? Que no hay más nada aquí Quiero ver No Hay que ir hacia el otro lado Hacia abajo Igual debería de estarme quieto Hasta que nos den misiones de aquí Yo creo que sí Vamos a perder más el tiempo Hay una exclamación Que es para hacer alguna misión allí Podemos Es que no sé si hay coche Si hubiera coche Digo vamos y venimos En un momento No, no hay coche Pero no hay No Es que hay algo que nos toca ir ya A Orfaven Los que alavanzas son los mercenarios Mejor ¿Ah, te paras? Si, vendo dos cosas Y ya está O sea, realmente yo ya estoy Voy a pillar munición Vámonos Sí Marcha Vale Es probable que haya que ir Vale Vale, vámonos A ver Esto Se habrá que entregárselo a Patricia Creo Vale Aquí hay para coger vehículos, sí Sí No, pero es Patricia Esa aquí al lado No Píllalo si quieres Pero Vamos a durar en el coche Por seguros Hora de dar un paseíto En el coche Estamos como la otra vez Pasando de los bichos Sí Hola Erle el grillado Tiene más trabajo Para los buscadores De la cámara Hombre, no me lo creo Él El bueno de él A mí no me habla nadie Hay más misiones Me ha dicho claptrap Joder Consiguiendote Joder Los juguetones Le pegué fuego Te gusta mi mascota Iba a pegarle un tiro A Blood ¿Tú? Sí, he visto que Venía por mí Y es porque ya se recogía Huele raro Vale Lo pillo todo Para vender Perfecto Hay algo por ahí Queda un enemigo Ahora lo vemos Los enemigos en la zona de atrás Han quedado muchos Te doy la bienvenida A mi campamento O a lo que queda de él Vale No, si mi claptrap Rescata claptrap De Old Haven Pues sí que hay que ir Ya para allá Vale Pero no antes Esperemos que te vaya mejor Que al último ¿Qué puedes hacer por mí? Ya me lo he dicho No Supongo que ya te marchas Saludos No Patricia Esperemos que te vaya mejor Que al último Pues nada, me voy ¿Qué voy a ser a matar bichos? Sí Voy a cambiar Voy a cambiarme El lanzacoletes Oh, te ha dolido Oh, te ha dolido Creo que ya Hemos dejado la caja Ahí arriba Pero bueno ¿Qué caja? Pues como no hemos bajado Por donde siempre Una caja de armas Ahí arriba Ah Bueno Hostia Hostia Que tiene que tener Así abajo Tengo curiosidad Me acerco Hacia donde nos mató El rack Pues lo que quieras Hace un millón de años De aquello A ver si Aquí fue Justo salió Ese Voy a bajarme No sé que lo vuele Y entonces nos tire He saltado armas Hostia Armas y dinero Te has perdigado Está aquí Escudito ¿Que está a donde? ¿Qué cosas? A mí ha muerto aquí Sí, sí Ahí también ha muerto En mi cámara Pero que ha soltado Una de las armas Allá atrás He cogido un escudo No sé si mejor Que el que yo llevo Una figurita Que esto da bastante pasta Sí Madre mía Tengo casi 600.000 dólares De a gastar en tonterías Para luego vender Y por lo que he visto Nos han matado antes Y no nos han quitado tanto Perdonad Habla por ti Puntitos Puntitos Ahí viene Trotando Es que rebuscamos demasiado Que voy Vale Voy a ver lo que hay activo Porque supongo que ya nos van a mandar Bueno, espérate Estamos en qué zona Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama El quinto infierno Aquí en el panel? No lo sé Míralos nowhere Creo que no No, estás en el menú Perdón El medio de la nada Aquí creo que había dicho Claptrack Que había cositas Y que Él, el grillado También tenía alguna misión Sí Aquí Debe de haber algo Y no hay nada Sí Carnada engañosa Y búsqueda De casa Consigue Consigue el abdomen De otra hormigaraña Reina Y sustituye Ve atrás Y mata Sangrante Luego caza Y caza Y caza Hola Cerro del grillado Tiene más trabajo Para los buscadores De la cámara Vale ¿Te ha dicho Claptrack Que vayamos a ver El grillado? Eh, sí Pues vamos a verlo A él Y a su voluminosa El fuego Para estos Cuidado Cuidado eso Hola Cerro del grillado Tiene más trabajo Para los buscadores De la cámara Vale ¿Te ha hablado Claptrack? Mmm, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mejor amigo De Arl Rescata el mejor amigo De Arl Cautivo de los bandidos De Trash Coast Creo que había que hacer algo allí ¿Qué pasa? ¿Cómo que no habrá ahora esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Pero que no habrá ¿Qué pasa? Quería verlo Que me dará La risa Vale Pues vámonos Tiene un vistazo A las misiones Trash Coast Hay Trash Coast Hay que hacer allí Adomen de reina A ver No tenemos Nada Atras Coast No hemos ido Vaya Entonces ¿Qué hacemos? Pues tenemos que ir por ahí Es que aquí a veces Vamos a ver Te mareo Sí Igual deberíamos haber viajado al Est En lugar de al West Encima es que es eso Que salimos ya Bueno aquí estamos ya Super O sea Super Alimentados En nivel ¿Hacia dónde deberíamos ir? No lo sé Lo marca ahí arriba Ah Si pudiera hacer viajes rápido Directo Es que a ver Que pegar una pateada Aunque bueno Parcen fáciles Esto se me da realmente bien ¿Vamos a pata o qué? Sí Vamos Creo que hay para sacar Coche y arriba Creo que voy a pasar un poco Ya de pillar armas Y nada Vale Aquí hay para coche Te has pirado Vale Dale Te recojo Sube Vale estoy Hostia Solo hemos pasado De largo Madre mía No puedo morir Está ahí elante Lo estoy viendo Esto nos manda a Est Si lo sabía Ay Dios A ver ¿Y aquí qué? A la otra punta Neviaje rápido Sí Pero no sé Cómo se llama Esa zona Vale Ah pues tírale Seguí disparando Te dio Voy a acabar Antes que si empezamos A viajar Para un lado y el otro Vamos a tener Que ir andando Bueno Al otro lado Al otro lado Hay que atravesar El puente Sí No nos quedamos Sin coche ¿Puedes cruzar? Sí Está el puente abajo Vale Pues ahora Bueno ya te sale ¿Es donde el tío este? Adiós Vale ¿Quiere matarlo ahora? ¿No lo habíamos hecho Dos misiones? No lo sé Es que la que ha liado ahí Blode Mira De cosas Es que lo tengo puesto Para que Se han hecho capi Vale Es que no hemos entrado Vaya No sí Que hemos entrado Hemos matado El bicharraco aquí Que será Será una zona Dentro de aquí Seguramente A lo mejor Es lo que tú decías Sí Ahora hay que ir A aquella zona Más o menos Por ahí abajo No sé Que ir a pata Sí Voy a pillar munición Bueno Creo que lo tengo todo Siempre algo nuevo Visita Todas nuestras Tiendas Un poquito Y ya está Hostia ¿Qué es esto? Gusano con gran comutante El fuego Bueno ¿Has dado algo? No lo sé Yo los estoy tirando Con fuego No sé si habrá algo Voy a ponerme El arma esta El fuego Ni tan mal Entonces Por lo que veo Lo estoy tirando Con esto Sí Es que Quita mucho El fuego ¿El fuego? Vale Me pongo las copitas Todas Vale Vale Todo bien Yo creo que por aquí No podemos ir Aquí hay una misión Hay un claptrap Por aquí Hay gente Buen chico No merecía la pena Tía Hay un claptrap Aquí Oye Esa boca Están llamas de baila Están llamas de baila Según que situaciones Aquí mismo Igual podía poner a blood De fuego Pero no tengo Roca de fuego No yo sí No no yo solo tengo Dos creo ¿Qué me está subiendo? Se ha quedado con una viva Pero las confundo Con las muertas Creo yo Se ha escondido Se ha metido bajo tierra Sí, está aquí ¿Te ha dolido? Aguado Vale ¿Miramos lo del claptrap? ¿Sí? Bueno, mira Esto antes Es peor Cazador Llévate el rifle Si quieres Y lo vendes O si te sirve No sé si es mejor O peor Que el mío Es mejor Que el que yo llevo Pues si quieres probarlo Creo que Tenía efecto ¿No? Sí El que yo llevo Es ácido Y este es eléctrico Eléctrico No me gustan Las armas eléctricas ¿Hablamos con él? Sí ¿Esto dónde está? No está muy lejos ¿Eh? No, si normalmente No lo ponen Lejos del claptrap Entrega tú No sea que no te den la mejora Adiós Hay que subirse al tubo ¿Por dónde? Desde arriba Parece ¿Qué es esto? Se le da ahí sangre ¡Ah! Vaya, qué bien Hay un boss Aquí El sangrante Que nos han dicho antes Que van a por ti Sí, sí También te digo Que va a morir Es un mosquito O algo así Mosquito Vale Oh, una roca Tiene que es para mí No hay berserker Si no existe Pía de la vendes En este mundo No Pía Píalo todo De hecho No he visto el escudo No he visto nada ¿Pero se lo has piado tú todo? Que sí Pero que no me he parado A mirarlo Es a lo que me refiero Ah, era malo Tiene una cantidad De velocidad de carga Brutal este Pero no, tiene muy poco Pues nada A ver si es algún enemigo Y les tiro a Blood Que me cure Vale Va a haber que dar la vuelta Parece que hay que subirse a la tubería ¿Por dónde podemos subir a la tubería? ¿Por aquí se podrá subir? No tiene pinta Eh, no Me voy a bugear Vale Hay que subir arriba ¿Cómo se subía arriba? ¿Por aquí? ¿Hay camino? No, no, no Seguimos adelante Entonces Eh, sí Voy a hacer una cosa Voy a cambiar a la otra misión Y como ya sabemos Que tenemos eso activo Vale ¿Cuál era? Eh Esa 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 está aquí al lado Ah ¿Por dónde? ¿Cómo se quitan las marcas? Con el ratón En el Pincha dos veces O sea, pincha Pon una Y le das otra vez Y la quitas Ah, vale Oye, como narices Se sube Estoy aquí dando vueltas A ver Se sube En toda la vuelta Vale No, no Es por aquí Es por aquí Es por aquí Bien Uah Me ha curado todo Ah, vale Voy contigo Alguien se ha ganado Alguien más Vale, ¿vienes? Sí Supongo que el tubo Por aquí se pueda subir Pero vamos Debe de moverse En esta misión Y esto Cuidado Otro trofeo Para la pared Cuando le da Pájaro Esto Eh Los aburre Y suelta cosas Y me regenera Va, porque hay uno De fuego Otro de Ácido Vale, el de fuego Voy a tirarle Otro de hielo Joder ¿Cómo escupe balas esto? No merecía la pena Es una piedra Para cazador Joder Me han dejado aquí bugueado Cazador No creo Corrosiva Ya llevo Corrosiva puesta Qué decepcionante Ni siquiera he empezado A sudar Aquí Qué malicia ¿Para qué es? Pues nada Dale Dale Escaña Bloodwing Nada como Una muerte Complicada Joder Serán estas Buen chico Parecía Más Duro No lo sé Pero aquí Es cojonudo La posición No está mal No está mal Han salido más Creo que ya Estoy casi a medio nivel Juego para mí Siente esto ¿Otra roca? Otra ciudad No me lo creo Me han dado dos iguales En un momento ¡Hostia! Estará por aquí ¿No? La grandullona ¿No la ves? No, no la veía Dale, dale, dale Dale Hemos hecho bien limpiando Creo Sí ¿Tú por qué dos grandes? Está casi muerto Ya Atácale Ahora yo Está ya muerto Está ya muerto Vamos Vamos Creo que quedan todavía ¿Qué es eso? ¿Por qué vuelan? Porque estaban volando Las crías ¡Eh! Abdomen de reina Si es lo que es la misión ¿Me queda aquí otra? Y ahí Se ha quedado una bugeada Encima de la grandullona Eh, yo no la veo Sí, sí, sí Vale ¿Qué hay por ahí? No mucho Píllalo Voy lleno yo ¿Vas lleno? Sí Eh, aquí no hay nada O sea, esto acaba aquí Pues a la mitad El nivel 32 Que voy Eh, sí Yo más o menos También Vamos Guay Eh, ¿dónde estaba Lo del chubito? Aquí quizá Aquí tiene pinta, ¿no? Eh, sí Ahora salen racks Para tirarnos abajo No ¿Has escuchado El claptrap? ¿O es el mismo? No, es el mismo Hostia, cuidado Cuidado, eh Con el salto Salta sin darle Hacia adelante Primero saltas Y luego le das Un toquecito ¿Por qué hacen eso? Hostia Me he caído Bueno, estoy llegando ya Lo bueno ¿Que me he caído? No te caigas Vale, la tengo Pues vuelve ¿Dónde mismo? Estaba Hostia ¿Vuelvo a dónde? Por acá Está, de hecho ¿Está aquí? ¿Está aquí? A ver ¿Qué nos da? Entrégaselo tú Mejora De almacenamiento Aunque yo creo Aunque yo creo que La otra vez No te lo dio Porque nos pasó Lo que nos pasó Y se me dio Bugueó todo Vale, sí Me han dado Igual ahora nos da Alguna cosita más No, no No lo veo Pasa como cuando Les doy yo a las misiones Tú no lo ves Lo que te dan Pero bueno Ahora me la pongo Supongo que el objeto Sí me lo han dado Este va a hacer Gimnasia Y ya Voy a ponérmelo Yo también Vale Guay Tres huecos más Cantidad de Llevo corrosivos Explosivos Ah, sí Tengo de fuego A ver Tengo fuego Eléctrico Explosivo Y corrosivo Que tengo de todo Entonces Supongo Sabes que somos Tontísimos ¿Qué pasa? Tenemos que dar otra vez Toda la vuelta Para poder llegar a un sitio Eh, seguro Estaba la misión Completada No hay que ir allí Ya nada Draskhost Esto sí que está aquí ¿No? Sí Sí Vale ¿Te referías que a lo mejor Tendríamos que haber ido a hacer esta? Sí ¿Por dónde has ido? Eh, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí De momento Vamos a pillar Al lado contrario Hay que dar todo a la vuelta Está el mapa Puñetero Veo un enemigo en el mapa Ha desaparecido O sea, igual se ha metido bajo tierra Sin una larva Es Es que es maléfica, eh Creo que le pega más bruja que sirena Sí ¿Pueden dejar coches aquí? Madre mía Así se le va a salir el ligado de esta por la boca ¿La escuchas? Sí Qué charraco, eh Hormigaraña rey ¡Arde, bicho! Tío Ya no es rey Cuidado, cuidado Vaya mierda de hormigaraña ¿Te gusta mi mascota? ¿Hay más? No ¿Has sacado a Blood para nada? Posiblemente Decidí que haberlo lanzado de un principio Aquí más Cuidado, cuídalo Cuidado, cuídalo Joder Hola Es de dinero Madre mía Pues estamos llegando ¿Es arriba? Hay que liberarlo Pues ni idea Para un campamento De malos Aquí Sí Mamá Mamá ¿Qué le metes con eso? ¿Ácido? ¿Con qué? Con lo que llevas Eh, no Con el arma Sí le meto ácido Con la explosión Le meto Eh, yo le diré Explosivo Sirena Perdón ¿Qué? Toma Que no quería coger Que iba a coger No, no Sí, es un SMG Yo no lo quiero para nada Vale, verlo Bueno, has dicho Que iba a 100 ¿O no? Porque han salido Más bichos Ni idea Hay dos grandullones Ahí Va Pasando ¿Quiere algo, señor? Espera Que voy ¿Cómo te has metido ahí? Por la ventana Por la ventana ¿No? ¿Pero esto está liberado? Ah, que era un perrete Es verdad Tomono Con una cuchilla En la cabeza Ah, no Es un collar Alá Venga, hombre ¿Has sido tú? ¿Hay que protegerlo o algo? Sí, tenemos que llevarlo hasta él Vamos Pero si Lo de él Está lejísimos Se va a meter En alguna madriguera Ahí Me hizo la pinta Vale Pues ahora sí que sí Creo que está todo hecho aquí Todo complejo Podríamos Ir a ver Lo de la ronda Que ahora creo Llevamos Dos niveles Por encima Vamos Vamos Si quieres Dale A la escaña Bloodwing No está mal No está mal Te ha dolido Es que locura ¿Vamos? Sí Aquí no habrá punto de viaje rápido cerca No lo sé Pero no tiene pinta Vamos ¿Tiramos o qué? Yo me diría que sí ¿Qué es esto? Qué raro De esta parte no hemos venido ¿Verdad? Creo que sí Vamos Es un vicio Es un vicio No estás yendo por donde mismo yo Yo estoy en la puerta ya Dale, dale Lleva gente detrás Ya, ya Lo he visto Bueno, iba a decir No te quieres parar a vender Pero Vale Es que he girado para la derecha Cuando tendrán que girar a la izquierda Vale Vale De hecho sí saca el coche Salgamos de aquí Todavía quedan cosas De antes Ahora que reabastecer Es de munición Sí, porque yo he perdido tela Mira, hay aquí Tengo que vender también Pero es cazador Igual no debería haber vendido muchas cosas Sí, soy cazador Por Que igual si nos matan Porque tengo aquí cosas para ti No sé por qué motivo llevo yo esto Ahora como sé yo Narices Como sé cuál es el que llevo puesto Tengo dos corrosivos Nivel 26 Nivel 20 Vale, yo voy a pillar esto ¿Cómo puedo verlo? Están mis habilidades Pero A ver ¿El qué? Es que no lo puedo ver De ninguna manera Tengo un artefacto Corrosivo Puesto Sí Y tengo dos en total Puedo vender uno Pero no me sale cuál es el que tengo Puesto Y cuál no O sea, igual vendo uno Y es el que llevo puesto Aunque bueno Tendría que cambiarlo y ya está Pues sí ¿Hay uno? No Vale Tengo tres Porque tienen diferentes precios Sí Te lo iba a decir Yo estoy vendiendo los Que son iguales Pero más baratos O sea, que me dan Menos dinero Por si acaso A ver Voy a ver si he vendido Lo que no debía No Lo sigo teniendo puesto Así que supongo que bien Esta gente de aquí dentro Son soldados ¿Qué les irá Lo mejor es ser al ácido? O el fuego No lo sé Para ponérselo al pájaro Lo voy a dejar como está Creo yo ¿Son qué? Soldados Son Personas El corrosivo Vale, es el que llevo puesto Creo que ya Ya estaría Para probar Volvemos Eh, pilla esto ¿Qué? ¿Eso qué es? Pues para ti Pues vale Eh, aquí el problema Son los grandullones Que llevan lanzacohetes ¿Cómo? Tenemos que eliminarlos Los primeros A ver, somos Un nivel por encima Usar bien las coberturas Voy a ir yo Con el otro Creo que tienes uno A la espalda También, eh Vale Vale He matado a uno Vale, y este lo tengo que hacer Vale Vale, muerto Haulín Haz lo tuyo Vale, bien Buena esa de las granadas Vale Salen más jaulas Con chiquitines Cuidado Me van a melee Vale Mientras no salga más peña Con lanzacohetes Te tiro granadas por ahí Sí, sí He tirado yo también Creo que está casi Vale Vale Uf, cantidad de dinero ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Mejor dicho Ganando yiones otra vez, eh Eh, ¿dónde? ¿Era es tuyo? Vas, está muerto Vas Vamos a sus críticos Vale Vale Ah, no Sí, hay por todas partes Cosas para vender Como se nota un nivel Pues ya te digo El lanzacohetes lo voy a vender Porque no vale por una mierda Vale, vale Para ocuparte sitio Sí, para eso Te lo iba a decir ahora mismo Yo solo vale por ocupar sitio Yo creo que ya está todo recogido No sé Esto será munición seguramente Ah, no Son armas Mira, 9000 LAN por este Voy a dar toda la monedad Vale Vale Vamos a entregar Eh Cuando estés Vale, ya Pues ya tienes 3 ¿Me han dado otro? Sí Uno naranja Que es la hostia Por lo que veo No Igual a ti te han dado un SMG Igual no me han dado nada Uf, menudo daño hace A ver Va a ser la hora De cambiar el rifle No está mal No está mal No está mal Voy probando No sé Bueno Eh Entregamos ya a ella Quedan dos cositas que entregar Eh Que esto es Earl Que sé dónde es Y el otro es en New Haven Creo Eh Hay tres cosas Por entregar Pero sí Vaya Creía que veríamos All Haven Hoy No paran de salir Misiones No te cortes Coge el bus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Ya eres? Eh No hay viaje rápido Me voy a cagar en todo Aquí sí Sí, aquí sí Hay que bajarse Sí No me deja Si no No hace falta Yo lo hago yo A ver ¿Dónde está? Eh Else Aquí está Hola Cuidado Suficiente Que acabo de comprar munición Mira Mira, está aquí El chiquitín Qué mono Crappy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos liberado a tu amigo? Me han dado un rifle ¿Qué pasa? Pues yo creo que lo voy a vender Rifle de fuego Pero es amarillo Es una carrera Ni, 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 ni Es muy rápida Pero no es por ahí Sí es por ahí Bueno, a decir verdad Igual es en el otro sitio Voy a ver ¿Será en Middle of Nowhere? Aunque estoy viendo El tablón tiene una exclamación Eso sabe que tiene misión No hay que entregar ahí Pues eso es lo que digo Voy a pillar Y nos vamos Me puedes haber quedado tú Y viajar ¡Ah! No hay nada Es simplemente el tablón Creía que es que había algo Vale ¿Dónde viajo? Middle of Nowhere Eh, voy a marcar la misión Ahí Te saldrá un rombito Pues no se le da Vale, bien, bien Creo que son las del tablón Sí Creo que no nos dan las mismas cosas nunca Eh, sí En este caso, sí A ver Es para venderlo todo No está mal Pero, ojo Es que el que El que me acabo de poner Es la hostia Y ya no Quedan más misiones, ¿no? Todo Old Haven He subido de nivel ¿Ha subido de nivel? ¿Cómo voy a hacer eso así? Ah, yo también Uh, ahora Bloodwind Ataca a cinco objetivos ¿Solo a cinco? Me falta uno más Y hasta aquí, gente Este episodio de Borderlands En el próximo Nos iremos para Old Haven Ya por fin Y pues a ver Dónde está el cuarto Y último fragmento De la llave de la cámara Ya tenemos el tercero Así que bueno, gente Si os ha gustado Pues como siempre Un pequeño like Un comentario Estaría genial Dislike si no os ha gustado ¿Qué se lo va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Un saludito Chau, chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.